¿Cómo se realizó la capacitación sobre trabajo infantil y protección del trabajo adolescente? En este sentido, más específicamente orientado a los temas de salud, trabajando sobre una problemática mundial que afecta a muchas poblaciones. En nuestro país hay un 10% de trabajo infantil, según la última estadística de actividades de niños, niñas y adolescentes. Desde la Subsecretaría de Trabajo, como policía del trabajo en esta materia, hemos incrementado fuertemente los controles acompañados por los sindicatos, por los organismos dependientes del Ministerio de Salud de la provincia y, por supuesto, una pata que nos falta en esto, que es el Ministerio Público Fiscal, en cuanto a este órgano que sanciona estos comportamientos que están condenados, que están previstos y tipificados en el Código Penal. El primer trabajo que se hace es el abordaje sobre ese niño que está trabajando y, por supuesto, deviene una serie de citaciones y demás para analizar cuál es el entorno, pero desde el punto de vista más abordado desde lo social. Una vez que está resuelto esa instancia, allí definitivamente la causa, si se comprueba que ha habido trabajo infantil, pasa a mi ámbito donde lo analizamos y eventualmente podríamos sancionar. Si después de esa instancia advertimos que hay una figura penal que se estuviera tipificando en ese momento, por supuesto que nuestra obligación es darle inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal. Esa articulación, estamos en un proceso de generar, de aceitar mejor esos mecanismos, porque incluso eventualmente nosotros hemos tenido casos de chicos que han estado con dificultades de salud y, por supuesto, la intervención de las autoridades de salud en este esquema es esencial.